Música Buenos días amigos televidentes, estamos aquí en casa del coordinador del NMLN y no sabemos que está pasando aquí pero aquí tenemos un amigo conocido que es parte del partido y vamos a preguntarle que está pasando aquí don, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Pedro José Flores Amaya ¿Qué es lo que está pasando aquí don Pedro? Bueno ahorita se le está haciendo una entrega de paquetes agrícolas a varios agricultores que es una ayuda que el partido del NMLN está brindando a todos los agricultores que han agarrado un crédito un crédito que tiene un plazo de un año hasta ahorita se está entregando supuestamente aquí en San Alejo se van a reunir dos municipios más que es Yayantique y El Carmen así que estamos en espera de esos otros agricultores que vengan y asistan al evento para recibir el crédito en el cual consiste en abono, veneno para las plagas, para las plantas y también maíz, maíz de semilla mejorada ¿Tiene que estar inscrita la persona en el partido o todos pueden participar? Sí, la inscripción es para todo el agricultor que desea participar lo único que hoy, esta inscripción de las personas que están acá fue hace más o menos unos dos meses así que ahorita la inscripción se ha cerrado hasta el siguiente año solo los que se han podido anotar cuando vinieron a inscribir es que están presentes hoy día Gracias Bueno Una hora que se seque, vamos a comenzar a asamblear para no quitarse la mano este producto le viene para controlar las plantas de suelo como gallina ciega y gusano de alambre es que hace traspasado el grano y se tome toda la protección con este lo vamos a controlar y le vamos a dar un rango de protección en la planta desde el día después de que haya terminado entonces, no sé si tienes preguntas acerca de este si favoritas, si a medida que yo les vaya hablando tengan alguna pregunta acerca del producto que les estoy mencionando levanten la mano y me la hacen, va a poder aclarar ¿Cuáles son copas? por ejemplo, a la racina le vienen que son 8 copas por bomba de los 3 productos son 8 copas aquí le vienen de 8 copas y acá también le vienen las 2 de 8 copas entonces, para la aplicación del herbicida vamos a utilizar la atracina la atracina, el prol y el glifosato estos son los 3 productos que se van a utilizar para el control de las malezas y si lo aplicamos primero y después sembramos estamos copiando la capa después de que nos ponen los productos entonces, cada resultado que estamos en la habitación van a ser copiando van a ser copiando bueno, nos encontramos aquí en la sede del partido de FMLN con el coordinador general del partido quien nos va a explicar cómo se está organizando esto quién organiza esto y vamos a preguntarle el nombre primero ¿cómo se llama usted caballero? mi nombre es Ebrey Torres Pacheco y soy el coordinador municipal de la ciudad de San Alejo ¿qué está sucediendo aquí? pues ahorita estamos haciendo una entrega de ciertos créditos que han sido proporcionados por Alba Petróleo a través de Alba Alimento gestiones que está haciendo el MLN para los agricultores de escasos recursos como ustedes saben que ahorita pues hoy en día la gente pobre no tiene recursos propios para comprar su abono para comprar su semilla, veneno, gramuzón y todo lo que se necesita ahora Alba Alimento ha abierto las puertas para el campesino donde él le hace un crédito y le da todo lo que se necesita para cultivar una, dos o tres manzanas Alba Alimento no tiene fines de lucro porque solo le cobra el 4% anual o sea que si usted presta 600 dólares en fertilizantes usted paga 24 dólares por el uso de esos 600 dólares además de eso hay otra gran oportunidad de que es que si usted hay sequía pierde su cosecha la empresa le responde por la mitad y usted paga únicamente la mitad y posteriormente lo vuelven a refinanciar para que usted siga trabajando ¿Quiénes disfrutan de este proyecto? todos los agricultores aquí no hay bandera política porque esto es para todos los agricultores que sean pobres, escasos de recursos y no tengan para ejecutar su ciudad ¿Esto es para todo el San Alejo incluyendo los cantones? Esto es exactamente para todo San Alejo y todos sus cantones y esto es a nivel nacional muchas gracias como pueden ver ahorita está la repartidera de los insumos que iban a repartirles acá y los préstamos ya la gente está organizándose aquí y en esto vamos a ver cómo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ale va? Mucho gusto aquí ando grabando aquí ¿Quién es el patate piche ahora, hermano? ¿Hola? Hay varios Don Efraín ¿Ya empezaron a repartir el...? Desgraciadamente como tú sabes que en este estado que llame El Salvador el mentiroso más chiquito el más grandote dijeron que iban a estar acá a las 12 los señores de Alba Alimentos pero no han venido y yo digo que es una falta de respeto al pueblo este pueblo está aquí más o menos desde las 7 de la mañana aguantando sol y hambre es necesario que ellos hagan algo por corregir lo que ha sucedido este día Gracias Don Bueno, alguien que quiera decir algo ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, estamos esperando ¿Están esperando? Pero el proyecto está bueno ¿Les parece bien? Este, me parece bien pero... Tiene que haber alguna... Tengo algo de disconcranza alguna duda Sí, sí, sí Porque vaya, los prometieron un poquito más anticipado Ajá En este tiempo ya es tarde ¿Ya es tarde? Sí Ahora por la lluvia por lo menos La postrera no sale En varias partes Todavía Pero en partes que tal vez está tierras duras No se puede No se puede Ahora es el otro que puede haber Ajá Las promedas que lo han prometido Yo oí tu rumor de que tal vez no va a aparecer como me han quitado la mona Así que no estamos esperando Gracias ¿Y usted qué piensa? ¿Está esperando también? Estoy esperando ¿Y qué? ¿Pero está contenta con lo que le han ofrecido? No Estamos contenta pero lo único que ya hay para la siembra ya es tarde Es tarde Y el abono sí lo vamos a dar Pero el otro año sí, primero Dios Sí, primero Dios el otro año entonces se lo va a servir para Para el otro año Para el otro año Nuestros hijos ya ya sebraron ya solo estamos esperando para poner la siembra Sí ¿Y usted de dónde nos visita? De aquí estamos de la Malena ¿De qué lugar? De Mogotillo Mogotillo Dígame ¿Qué le parece el proyecto? Está bien Está bien Dicen que el otro año también va a haber otra vez lo mismo y van a haber préstamos Pero Dios ¿Le gusta a usted eso? Sí ¿Y a usted la anotaron? ¿A todo el mundo están anotando? Sí Solo que hoy han venido muy tarde los insumos Está bien estamos esperando a la hora que los Que vengan Sí Como hay que tener paciencia para todos Ya bien Sí Gracias Bueno ¿Y ustedes ¿Dónde nos visitan? Cantón Pavana ¿De Pavana? Sí ¿Y usted? Cantón Pavana ¿Y qué le parece el proyecto aquí? ¿Cómo se llama usted? José Omin José Omin ¿Qué le parece a un Omin esto? No, está bien pero lo malo que es muy tarde estar dando este producto Ha fallado, ¿verdad? Sí Yo decir que yo ya lo tengo sembrado nacida ya Ah, bueno Sí ¿Le sirve? Sí A mí lo que me sirviera fuera el abono Ajá Ya decir lo de mancha ¿Usted es la esposa de él? Sí Yo ahí la esposa Ah, bueno Entonces ¿Van a esperar hasta que venga? Sí Vamos a ver si van a venir temprano ¿Van a ver? ¿Disponible también para el otro año? ¿Le parece bien a usted este proyecto? No, está bien para nosotros está bien la ayuda Gracias Gracias Está bien porque el dinero ahorita no lo tenemos para comprar en la zona Ajá Entonces en la zona que los da después vamos a pagar los precios y se los van a dar entonces vayan mis hijos voy a hacer allá por el sombrerito vamos a la fuente gracias bueno gracias a usted gracias